¿Qué es la secuencia numérica? Nueve veces por cada letra, acompañando un movimiento en forma de cruz sobre cada una de las letras. Conforme vas repitiendo el código numérico, con tu dedo índice vas realizando un movimiento en forma de cruz. Ese movimiento se repite sobre cada una de las letras, al igual que el código numérico correspondiente a la apariencia que vas a asistir, se va a repetir nueve veces sobre cada letra. En esta grabación tienes la oración de petición al Padre Creador y a todos los seres de luz, pidiendo autorización para la asistencia del hermano y pidiendo asistencia para ti para este proceso de sanación. Tú debes prestar atención a la cantidad de letras del nombre de la persona a asistir y repetir el código numérico nueve veces por cada letra. En este ejercicio tienes 81 repeticiones del código numérico, divididas en nueve secuencias de nueve. Por lo tanto, está en ti mantener el foco de la atención para la continuación del ejercicio hasta finalizar el nombre completo de la persona. Comenzamos. Amado Dios Padre, humildemente te pido ser instrumento tuyo de sanación para este mi hermano que sufre. Que todo se haga conforme a tu ley y a tu sagrada voluntad, y que todos los seres del rayo verde de la curación, la concentración y la verdad, me acompañen en la asistencia a este hermano, hermana que sufre. Yo soy agradecido, yo soy humildemente agradecido, amado Padre, porque la atención a este llamado de amor es un hecho. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Vamos ahora a visualizar a la persona que vamos a asistir, colocando nuestro dedo índice sobre la primera letra del nombre. Comenzamos a realizar movimientos en forma de cruz mientras repetimos el código. 5148517 5148517 Amén. Gracias, Padre. 5148517 5148517 5148517 5148517 Amén. Gracias, Padre. 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 Amén. Gracias, Padre. 5148517 5148517 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 Amén. Gracias, Padre. 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 Amén. Gracias, Padre. 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 5 1 4 8 5 1 7 Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 5148517 Amén. Gracias, Padre. 5148517 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 Amén. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Amado Maestro Gregorio Hernández. Amado Maestro Hilarión. Amada Señora Higía. Amado Arcángel Rafael. Amada Arcangelina Regina. A todos los seres que sirven al rayo verde de la curación. Gracias por este servicio de amor que acepto realizado ya. Amado Maestro Hilarión. Amado smokacos. Amado Maestro Hilarión meraera directement al rayo verde de la curación Amado Prudência. Amado Pácil. Gracias.